¡Aún no es tu hora! ¡Oye! ¡Te vas a poner bien! ¡Dios, pero si estás mejor que yo! ¡Joder! ¡La explosión se ha cargado al comandante! ¡Tenemos trabajo! ¡Es nuestro deber, pero... ¡Aterrizaremos en un minuto! Si miráis a vuestra derecha, podréis verla. ¡Tengo más información sobre la primera oleada! ¡Todos han muerto o desaparecido! ¡Estamos solos! ¡Por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo! Vota TF-68 a torre. Diviso, Hudson. ¡Sí! Llevo a dos agentes de The Division. ¡La explosión fue su bienvenida! Recibido, despejado. JTF-68. Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien. ¡Pero no lo tenemos! ¡Confío en ti! ¡No hay otra! ¡Dios quiera que tengas razón! ¡Bienvenidos a Hudson Pierce! ¡No sé qué pretendéis conseguir con esto! ¡Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla! ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta, nos pondremos en marcha. ¡Nadie se va a rendir! ¡Recuperaremos la ciudad! ¡Coge lo que necesites! ¡Ahora nos vemos! ¡Mucha suerte! ¡La vas a necesitar! ¡No lo entiendo! ¿Entonces evacuamos o qué? ¿Quién coño está al mando? Yo tampoco tengo las respuestas. No te enfades conmigo. Hago lo que me dicen. Estoy deseando largarme de este agujero. Ese es precisamente el problema. No puede ser verdad. No podemos irnos de Manhattan. Mi hermano y su familia viven ahí, en los saltos. Sí, tío. Es lo peor que hemos hecho. Rendirnos y largarnos así, sin más. ¿Qué imagen vamos a darle a la gente, tío? No. Eh. Eh, eh. Tranquilízate, tío. No. Mírame. Mírame, joder. Mírame a los ojos. Vamos a superar esto. ¡Suscríbete al canal! ¿Algo que necesites? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡No bajéis la guardia ahí fuera! ¡Me alegro de que estéis bien! Ahora a reconstruir nuestra base. Entra y échale un buen vistazo. Por fin he conseguido un transporte y estoy de camino. Vamos a hacer esto juntos. Sistemas de ventilación y purificación activados. Nivel de contaminación bajando. Agente, hay que poner la base a punto y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones tiene potencial, pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha. Y para hacerlo necesitamos a gente que sepa lo que hace. Como doctores, hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden, pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde. Tráelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad. Y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso, pero algo le pasó cuando nos rescataron. Sin él, no tendremos luz. Isaac puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama general de su situación. Y cuanto más estable sea...